¡Hey! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Yo soy Lalo y sean todos ustedes bienvenidos al canal. Familia, el día de hoy... Familia, el día de hoy le voy a hacer una broma a Román. Román es la persona que nos corta el pelo y él se dedica también a hacer contenido. Él hace contenido para TikTok, para Facebook también. Entonces, van a venir hoy a la casa y yo les voy a hacer una broma. Mario me va a ayudar también. Le voy a decir que me corté el pelo, que me corté el pelo cortito como la última vez. Pero yo le voy a decir que no me gustó. O sea, es que ya de cuenta que te lo hice así como más. Pero ¿por qué no me preguntaste? Pues es que no sé. Te dije que igual que la otra vez, güey. Me voy a hacer sentir mal, la verdad. Honestamente, esta broma es para hacerlo sentir mal. Y ni modo, pues hay que hacer contenido. Honestamente, ¿me lo dejó el pelo o no me lo dejó el pelo? Sí. De más. ¿Cierto o no? Pues es que se te ve el coco. Familia, no se olviden de suscribirse al canal, picarle a la campanita y... Y dejar todo su amor en los comentarios, claro que sí, como de que no, familia. Vayan a seguirme a todas mis demás redes sociales. En todas aparezco como Lalo Sapien. Y pues nada, familia. Nada más estamos esperando a que lleguen, pues para grabar esta broma. Entonces, ¿qué chocó a tocar en la parte de arriba? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Cortito como la otra vez. O sea, quiero que me lo vayas como la otra vez porque la otra vez me gustó. ¿Sí? ¿Está bueno? Pero sí. Rojadito, ¿no? Sí. Pero sí, sí estuvo cool ese día, la verdad. El Mario... Mi primer pelea de vecinos. Pelea de vecinos, vlog. ¿Sí es tu primera vez? Jamás lo había peleado con un vecino. Ni en otras casas. Pero, güey. Y luego este tiembrero es bien escandaloso. Y lo estaban toque, toque, toque. Ahí viene la buena. ¿Listo? ¿Listo? Le voy a echar el lápiz, ¿eh? Se traje un poquito más fuerte y choque. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Se va a rir, tranquilo. Es nomás como para después de afeitar. Qué importante toda la cabeza, güey. Ya pasó frío, ¿no? Sí, pasó mucho frío. Güey, ya. Se quito un poquito de calor, ¿no? ¿Quedó una semana? Dos semanas. ¿Eh? Es como por si te irritas. Este... ¿Quieres una típica? No, 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 cortame mañana. Voy por la botella de amor. ¿Listo? Te voy a enseñar el resultado. This is cute show. Tan largo, a todos. No se entiendes. Ay, no me deja nada. ¿Qué? No, güey. Me lo dejaste bien pelón. ¿Cómo? Muy pelón. ¿Ve? ¿Me pasaste aquí qué? Es que hay... Haz de cuenta que ahorita te hice como un desvanecido más profundo para que... No, pues, fría. No, fría, güey. Vamos, güey. No, güey. Pero haz de cuenta que lo hice como... Como de vacaciones es como para que te quede más... O sea, te va a crecer casi todo. ¿Pero de más cortito, güey? De más, ¿no? Sí. Tira de aquí. ¿Lo sientes? Güey, es que no... Es que no... Es que no... Güey, pero es que... De atrás se ve bien pelón. O sea, es que ya de tanto que te lo hice así como más... Pero ¿por qué no me preguntaste? Pues es que no sé... Te dije que igual que la otra vez, güey. Pero lo que pasa es que como siempre te corté el pelo, güey. Pues es que dije... Pues estaba haciendo vacaciones. Pues estaba haciendo vacaciones. Sí, güey. Pero, o sea, antes de las vacaciones están los premios. Sí. Y no voy a ir así, güey. O sea, a ti no lo sientes muy corto. Está muy pelón. No. O sea, está muy pelón. O sea, de aquí me lo dejaste literal al coco. Sí. A ver. Güey, pero si es chica, te ves... Se te ve bonito. O sea, te ves a gusto. O sea, te ves bien, pues. O sea, no sé. No, no, no me gusta, güey. No, no, no. O sea, que no es lo que te gusta. Todo, güey. Todo, todo, todo. Me lo dejaste bien mal, Román. Todo. ¿Todo? Está bien pelón. Estoy bien pelón. Te dije que como la otra vez. Ok, güey. Pero, por ejemplo, de los lados, o sea, te hice como un desvanecido medio. Eso no es desvanecido, eso es pelón. Eso es pelón. Es un desvanecido, no sirve tu máquina. Sí, güey. Pues según le tengo lo mejor. No, no es lo mejor. No, pues no sé. O sea, yo seguí como todo el... Como tenía que ir y todo. Pues es que no, discúlpame, güey. Pues arreglalo. O háblale a alguien que lo arregle y que haga bien el trabajo, güey. Conozca a alguien que lo va a arreglar. ¿Cómo tienes? Pero es que... Pues, güey, o sea, ¿qué? ¿Qué? No, pues que lo haga bien. Pues nada, me gustó, Román. Ok, yo te puedo decir. Ok, te sientes en todo. Man, y la ceja me gustó, güey. Me dejaste bien fea la ceja también. Porque esa está gruesa. Y tan marcada, tan negra. Mira. Ay, yo no sé. Güey, no, Román. No, no. O sea, no. Mira, vamos a hacer esto, güey. Vamos a arreglarlo. Pero, ¿cómo lo vas a arreglar, güey? ¿Me vas a sacar más pelo? ¿Me vas a sacar pelo de dónde? ¿Me vas a implantar pelo o qué? Ay, güey. Se tomaría penado contigo, güey. Pero... Ok, mira. Contra el hecho de espejo. Este, ok. Mira, por ejemplo. Ve tus ángulos, ve tu lado de arriba, cómo te sientes. No me gusta, Román. De los lados, o sea... No, no me gusta, güey. Me dejaste todo pelo, no me gusta. De verdad, de verdad. Te lo digo en serio, no me gusta. Neta, consigue a alguien que me lo arregle, güey. Cálmate. Mario, ¿qué hacemos? O sea, pues yo... O sea, yo mi idea fue dejarse... Pero es que me debiste haber preguntado, Román. Es que, ¿sabes qué? Como se lo cortaste para allá, o sea, se lo hubieras cortado hacia el espejo. No sé, ¿a qué por qué? No te digas el espejo enfrente. Pues... Ese también a luz, güey, me... Bueno, me lo arreglo. Honestamente. ¿Me lo dejó o no me lo dejó o no me lo dejó o no? Sí. De más. ¿Cierto o no? Pues es que se te ve el coco. Y así no me lo dejaste la vez pasada, Román. No. Y yo te dije ahorita, ¿cómo la ves pasada? Y yo confié en ti, porque vamos a ir a los premios. Y vale, ok. O sea, yo también, o sea, tú estás... No, es que no me has pedido explicaciones, Román, porque está mal hecho. Lo que pasa es que me sacas, no te gusta de los lados, no te gusta, Román, porque ahora me dijiste que tampoco la ceja, ¿te gusta? Nada, no me gustó nada. La verdad, me lo jugué mal. ¿Cierto o no es cierto? La verdad, honestamente. Pues sí. Güey, háblale a alguien que sepa. Güey, nunca te había visto tan molesto, discúlpame, la neta, o sea... No, háblale a alguien que sepa, güey. Yo no me voy a... No me puedo ir así, o sea, no me puedo ir así. ¿Cuándo se van? O sea, yo puedo ver qué puedo hacer, o sea... ¿Mañana de noche? Mañana de noche. ¿Y me vas a sacar pelo de dónde? No, pues que... ¿Cómo vas a arreglar el pelo? Tú dime, tú dime cómo le hacen una solución, güey, porque neta, o sea, está... No, no está bien. Güey, pero es que la verdad no se puede hacer ya nada. No, pues es que no, no se puede hacer ya nada. Sí, ¿cómo vas a usar la gorra? Quítame esto ya, ya, quítamelo, por favor. Güey, bueno, anda... ¿Es que cómo voy a usar la gorra para dos pelo? O sea, espérate, güey, ¿le puedes relajar un poco, si gusta? Ok, ¿puedo usar más por ti? No. O sea, no puedo usar la... No, güey, no quiero, ya quítame esto, por favor. Güey, entabas, me siento súper amante. Pues deberías de sentirse amante. Pues sí, güey, pero... No, Román, a veces estás mal, güey, yo confié en ti. Es que sí te lo he dicho. O sea, lo hice con el afán, güey, que te puedas subir a los pelos. Sí, pero... O sea, en dos días tu cabello va a crecer más. No, pero no, o sea, no, esto no va a crecer en dos días, ¿estás de acuerdo? No. No, no, Román, te amabaste, la neta. Pero a Márez sí me gustó lo que dice. Pues sí, pero pues a él, a mí no. ¿Qué quieren que haga? O sea, ¿quieres que te pague yo a ti? Sí. No. O sea, ¿quieres, o sea, tú crees que yo te pueda tirar algo? No sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer. Pues que sí, Pablo. No, no siento. Güey, güey, que estás fregada. Yo no pudo. Güey, la necesidad presión, no lo va a pasar. Es broma, es broma. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Yo estaba llenando mi moto y yo no estaba sacando. Es especial. Güey, sentí, ¿cómo me bajó eso? De la sangre de la sangre. No, güey, estábamos grabando. Estábamos grabando. Sí, güey, estábamos grabando. Pues es un guión preciosa. O sea, ya, ya, estábamos grabando. Güey, que había algo que sí, güey, que va a ser un ruido, pero... Sí, güey, sí, huele a caca. Es verdad, es verdad, es como nunca me dices nada. Mario, es que Lalo es como de que nunca me dice nada. Ah, me gusta, me gusta. Sí, sí. Y dijo, no, pues sí le va a gustar, entonces... Pero no lo está pelón, ¿eh? No, güey, sí me gustó.